Y bueno, vamos a iniciar con lo que pasó el día de ayer. Estas manifestaciones que se realizaron, pues bueno, el 25 de noviembre, ayer en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversos grupos se manifestaron en las calles de la Ciudad de México. La movilización denominada 25N convocó a congregarse en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Revolución y Ángel de la Independencia para dirigirse hacia el Zócalo Capitalino. Ante ello, pues bueno, las autoridades implementaron un operativo de seguridad y vialidad y un cerco también. Bueno, vamos a ver diversas imágenes porque pues ayer estuvimos dándole la información minuto a minuto de lo que iba aconteciendo en las marchas y pues bueno, nos censuraron el video. Está bien, se entiende, no hay ningún problema, pero no se trata de que nos estén pues limitando ni la monetización, que ya les digo yo, es lo de menos, pero sobre todo el alcance y que ustedes no puedan llegar a ver el contenido. Y bueno, al minuto a minuto del día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México informó que se tiene registro de 17 personas lesionadas por la marcha realizada, también fueron de las cuales 11 fueron mujeres, una de ellas servidora pública y cinco más fueron civiles. Entre ellos también integrantes de los medios de comunicación que estaban llevando a cabo la cobertura de esta marcha, pues también se vieron ahí dañados por parte de este bloque agresivo feminista, este bloque negro, este ninguno requirió traslado a un hospital. Se reportó que en total la movilización contó con aproximadamente 1500 personas encapuchadas, pues se pararon, se conglomeraron al frente de Palacio Nacional. Creo que ahí fue donde realmente se dio la gresca más importante frente a Palacio. Hubo un cerco como el que se pone cada que hay una de estas manifestaciones, se colocó un vallado y había también ciertos policías, ciertas damas policías detrás de estas vallas. El bloque negro empezó a mover estas vallas con tal de, pues parecía que en una de esas poner en riesgo e intentar entrar a Palacio Nacional. Ahí fue donde ya se marcó la raya, este, la autoridad y la policía empezaron a dispersarla con, este, parecía humo, no, no era, no eran gas lacrimógeno, era creo que las separan con extintores, que también esto, pues bueno, causa una complicación a la hora de respirar, sobre todo cuando hay un tumulto tan grande. Y pues fue donde se fueron dispersando, pero ya estaban tirando las vallas para intentar, no sé si dañar las instalaciones o inclusive meterse a Palacio Nacional. Ahí fue donde se puso un alto precisamente y bueno, abonando también a esta nota, pues lo que fue viral en redes sociales. Muy aparte de estos videos que les, que les estamos poniendo algunas imágenes, pero pues no, no les podemos poner el video. Váyanse a dar una vuelta en redes y bueno, no, primero va el otro. Alessandra Rojo de la Vega es captada abrazando a encapuchadas durante la marcha 25N. Y bueno, esta dama, ¿quién es? Pues bueno, es directora de desarrollo social en la alcaldía Miguel Hidalgo, una alcaldía panista. Y bueno, es captada abrazando a damas del bloque negro. Y es que, bueno, este video circula a través de las redes sociales en la que la funcionaria panista, este, Alessandra Rojo, abraza a integrantes del bloque negro ahí en Paseo de la Reforma. Ahorita vamos a ver dentro de este, para no pasarles dos videos, vamos a ver el video que subió Alessandra justificando sus acciones de este video que circuló a través que sí, hay que decirlo. Fue de una cámara, parece ser que del C5, no, no podría especificarse, pero es una cámara que está, este, montada en algún sitio, a lo mejor en algún edificio, donde se ve a la funcionaria de la alcaldía Miguel Hidalgo. Pues bueno, ahí acompañando al bloque, no tiene nada de malo, se repite. Está bien que se lleven a cabo estas marchas, está bien. Todos estamos a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y a como lo decía Samuel García, a este, a lo mejor ayer de manera irónica. Pues sí, la realidad es que el que se mete con una dama se mete con todos los hombres. Y así debe funcionar. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es apoyar a un bloque que no está haciendo nada más que destruir y agredir a las mismas mujeres que se encuentran del otro lado, que son, pues, las policías de la Ciudad de México. Vamos a ver la aclaratoria de Alessandra Rojo después de este video viral y este escándalo de las redes sociales. Hoy 25 de noviembre, una de las marchas más pacíficas a las que he asistido, casualmente los medios de comunicación sacan un video compartido por C5. En donde dicen que yo abracé mujeres vestidas de negro y que son anarquistas. Mujeres que iban acompañando a un contingente lleno de familiares de víctimas. Punto número uno, cuanta ignorancia en creer que si una mujer se viste de negro es una anarquista. Punto número dos, están compartiendo puras mentiras porque les pagan. Les pagan para compartir estas mentiras y estos videos cortados para cubrir las mentiras del gobierno y de la poca acción que tienen para con las mujeres víctimas de violencia. Y punto número tres, exijo mi derecho a réplica a todos estos medios. Federico Arreola, 24 Horas, La Crónica, SDP Noticias y todo aquel que esté compartiendo un video y la falsedad de lo que están diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Como familia no marchamos con diputadas, lo sentimos. Ya no sabes la diputada. Pues este fue parte del video que subió Alessandra a las redes sociales, lógicamente pues intentando justificar esta acción. Como bien lo hemos dicho y creo que todos los que estamos aquí en el chat estamos de acuerdo que se lleven a cabo estas movilizaciones, que se siga fomentando el respeto hacia la mujer y que terminemos de condenar todo acto de violencia hacia una mujer sobre todo, pero también hacia un hombre. Y creo que aquí pues sí es sumamente delicado el que una funcionaria de una alcaldía esté pues formando parte o abrazando o relacionándose con personas que se han dedicado no solamente a marchar, que se han dedicado a destruir el patrimonio de la nación. Hemos visto videos e imágenes de cómo pasan simplemente destruyendo las cosas. Yo no sé si un monumento es represor o representa al heteropatriarcado o que les ha hecho un espectacular en el que bueno, con mucho esfuerzo empresas locales mexicanas hacen, diría, para poder salir adelante y que vengan estas damas, estas chicas, por no decirles de otra forma, vienen y destruyen lo que tanto le ha costado a la ciudadanía, sobre todo en estos tiempos tan delicados como lo ha sido la pandemia, para empezar de nuevo y que vengan estas mujeres y destruyan todo lo que se encuentra a su paso. Si bien ya se sabía que esta movilización se iba a dar el día de ayer, pues también hay gente que no contó con los recursos para proteger sus instalaciones de la manera adecuada y estas personas pasaron destruyendo con todo respeto una persona que pasa y destruye una propiedad privada o una propiedad pública, creo que no puede ser llamado de otra cosa, de otra forma más que un delincuente. Y esta dama, esta persona, esta persona, Alessandra, que es funcionaria de gobierno de una alcaldía, pues no se puede prestar a esta situación porque se está juntando y relacionando con delincuentes. Y del otro lado de la moneda vemos la reacción precisamente del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, fue Martí Batres el que a través de sus redes sociales, pues instó y felicitó a las mujeres policías, que son las que realmente pues se vieron afectadas por el día de la movilización. Dice que el día de hoy, al actuar con temple y responsabilidad, garantizaron el derecho de manifestación y cuidaron a la población civil, rechazando en todo momento caer en situaciones de confrontación y violencia. Vamos a ver porque de verdad que es, esto sí da motivo de orgullo y estas son mujeres que se respetan. Una mujer que está pintando, que está rompiendo, pues a lo mejor podrá tener alguna justificación, yo no la encuentro, pero esto, estas son las mujeres que tenemos que reconocer. Vamos a ver. Ahí está precisamente, pues los hombres rindiéndole honores ahí a las mujeres policías, que dentro de los videos que vimos ayer, vemos como ellas estaban algunas con sus escudos y pasaban las feministas con martillos y le pasaban nada más pegando porque sí, agarraban y les daban de martillazos a los escudos que tenían donde estaban resguardando precisamente la seguridad de la ciudadanía y pasaban con martillos. Y les digo, qué irresponsabilidad y qué falta de sentido común del daño que puedes ocasionarle a una persona si le pegas un martillazo. Imagínense que no lo colocan bien el escudo y en vez de darle al escudo le pegan a una persona, a una mujer, un martillazo en la cabeza. Ya nos lo contaba ayer en la noche Arturo Pavón precisamente que este creo que fue el año pasado una de estas marchas que ocurrieron durante el año estaba él junto a Mari Sainz y empezaron a el conglomerado del bloque negro a jalar y a jalonear a Mari Sainz y en una de esas le alcanzaron a quitar, le golpearon el celular y hay una imagen donde le está rozando un martillo, le rosa la cabeza a Mari Sainz a dos o tres centímetros. Decimos, imagínense de verdad que Dios es grande, pero imagínense que ese martillo le hubiera impactado en la cabeza. La mata, la mata. Esa es la realidad. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esta situación, hay que abordarlo como se debe y aunque se tenga temor a ser señalado a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya sale uno con miedo, sobre todo cuando se pronuncia uno hasta, dirá, se pronuncia uno en relación a estas marchas y feministas, pues se pone uno en el ojo del huracán, pero creo que hay que poner los puntos sobre las ciencias y las cosas como son. Una mujer o un hombre que agreda a otra mujer u otro hombre, pues tiene que ser consignado ante las autoridades en dado caso que genere un daño. Y bueno, dejamos atrás ya el tema de la marcha del día de ayer. Esperemos que todo esté bien. Gracias a Dios no hubo mayores cosas que lamentar. Daños materiales como siempre. Uno que otro lesionado, que no requirió hospitalización. Podemos decir que salió bastante tranquila la marcha de ayer y bueno.